Como de costumbre, daré buenas luces, ganas los billetes, sigo en los negocios, tengo buenos ojos. Como de costumbre, daré buenas luces, ganas los billetes, sigo en los negocios, sigo en los negocios, sigo en los negocios, sigo en los negocios, sigo en los negocios. Como de costumbre, daré buenas luces, sigo en los negocios, sigo en los negocios, sigo en los negocios. Ahora soy una chica mala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!